Ya está disponible en la nueva versión de Shadow Warrior 3 Definitive Edition con nuevo contenido y sobre todo con una nueva versión Next Gen para las consolas Xbox Series S, Series X y PlayStation 5. En el canal ya le hicimos un revisado a la consola Xbox Series S, sin embargo ahora es turno de revisar el rendimiento en las consolas Xbox Series X. Pues bien, primero que nada hablando un poco sobre el apartado gráfico, en este caso pues nos encontramos con un juego que es de pasada generación, originalmente de pasada generación. Y que ahora con esta versión Definitive Edition pues ha mejorado al parecer ligeramente la calidad gráfica. Por lo cual no estamos hablando de un juego que aproveche técnicas de iluminación, de sombras o reflejos de última generación, pero a pesar de esto la verdad es que el juego se ve muy pero muy bien. Y creo que en parte es por la ambientación que tiene como estilo japonesa-china. Entonces visualmente la verdad es que es un juego bastante bonito y completamente disfrutable. Sin embargo hay un pequeño detalle que he notado en ciertos momentos. Y es que a veces cuando volteamos rápidamente, cuando carga el juego o cuando cambiamos de un arma, como que las texturas tardan un poco en cargar. Y se nota ese cambio de baja calidad a alta calidad. Lo cual puede llegar a ser notable sobre todo en momentos tranquilos. Pero ya una vez jugando con tanta acción en pantalla es probable que no se des cuenta de este tipo de detalles. Ahora bien, en este juego nos encontramos con dos modos gráficos. Un modo gráfico enfocado en el rendimiento y otro modo gráfico enfocado en la calidad. Que bueno, haciendo una comparación entre estos dos modos gráficos parece no haber una gran diferencia o prácticamente ninguna diferencia entre ellos fuera de lo que es la resolución. Gráficamente parece que utilizan la misma configuración de sombras, de reflejos, de texturas, etcétera, etcétera. Pero curiosamente, si es que queremos cambiar de un modo gráfico a otro, primero tenemos que hacer el cambio en los ajustes de video. Y después tenemos que reiniciar por completo el juego. Algo bastante absurdo, bastante raro. Porque hay juegos que aunque estés jugando puedes cambiarlos sin ningún problema. Hay otros juegos que simplemente tienes que salir al menú. Pero en este caso tienes que cerrar por completo el juego. Una vez dicho esto, si empezamos por el modo de calidad. En este caso el juego se estaría ejecutando una resolución de 4K. La cual no estoy completamente seguro, pero puede que esté utilizando tal vez FSR. Debido a que en la comparación entre el modo calidad y el modo rendimiento no se nota una diferencia muy notoria de resolución. El detalle con el FSR es que es realmente complicado saber si se está utilizando así a simple vista. A no ser que los desarrolladores especificen que se está utilizando. Pero en este caso creo que no han dado información sobre este tema. En fin, independientemente de esto el juego se ve bastante bien definido. Clara la imagen, con muy buena calidad visual. Aunque solamente con 30 FPS. Que para este tipo de juegos en primera persona, con bastante acción en pantalla. Pues creo que no sería lo más recomendable. Digo, es completamente jugable. Pero teniendo la opción de los 60 FPS. Pues yo creo que preferiría esa opción para que el juego sea mucho más fluido. Ahora bien, en cuanto a estabilidad de estos 30 FPS. Pues no hay ningún problema de caídas ni nada por el estilo. Aunque eso sí, tal vez en ciertos momentos donde haya mucha acción en pantalla. Puede haber un ligero stuttering. Pero que realmente no es muy molesto. Se entiende que cuando haya mucha acción en pantalla. Puede llegar a tener algunos, como algunos esquipeos de frames. Que realmente ya estando en acción no los notas. Así que independientemente de esto. Independientemente de los 30 FPS que no son muy recomendables para los juegos en primera persona. Pues es un buen modo gráfico. Pero bueno, ya pasando a lo que es el modo rendimiento. El modo que me parece mucho más interesante. Pues en este caso estaríamos ejecutando el juego a una resolución de 1440p. Que al igual que el modo anterior, probablemente se pueda estar utilizando FSR. Sin embargo, como lo voy a repetir, no se los puedo asegurar. Ahora bien, como se los mostraba en la comparativa. Pues realmente no hay una gran diferencia gráfica entre el modo rendimiento y el modo calidad. Sin embargo, obviamente al reducir la resolución en este modo gráfico. Pues se puede perder ligeramente la definición de la imagen. Sobre todo en pantallas tal vez 4K bastante grandes. Pero en este caso lo compensamos con 60 FPS. Es decir, con mayor fluidez. Y definitivamente esta es la mejor experiencia para disfrutar de un juego en primera persona. Con bastante acción en pantalla. Que bueno, hablando de estabilidad. Pues en este caso al igual que el modo 30 FPS. Son completamente estables. Pero si, en momentos de acción puedes llegar a tener unos cuantos stutterings por ahí. Pero que realmente no representan ningún problema en cuanto a la jugabilidad. Y se puede disfrutar prácticamente sin ningún problema este modo gráfico. Entonces teniendo en cuenta que realmente no hay una diferencia gráfica. Entre el modo calidad y el modo rendimiento. Pues definitivamente es mucho mejor elegir el modo rendimiento con 60 FPS. Pero bueno, de momento que estoy grabando este video el juego se encuentra disponible en el servicio de Xbox Game Pass. Así que si les llama la atención les recomiendo que lo prueben. Porque es un juego la verdad bastante entretenido, bastante divertido. Muy al estilo de juegos como Doom. Pero tal vez con un poco más de carisma. Aunque desafortunadamente en este caso no tiene doblaje en español. Sino que todo está con idioma en inglés y subtitulado. Así que puede ser un poco complicado entender los diálogos. Por si es que no saben inglés. Pues para que lo tengan en cuenta. Pero bueno, espero más que nada que este video les haya gustado, les haya servido. Si es así ya saben que pueden dejar su like. Me ayudará bastante. También pueden suscribirse para más contenido de consolas como Xbox Series S, Series X y PlayStation 5. Además de que pueden dejar su comentario de opinión. Y si es que quieren apoyar al canal para poder seguir trayendo más contenido. Pueden convertirse en miembros o pueden dejar sus super gracias que es una donación. Pero bueno, nos vemos a la próxima. Gracias por ver y adiós.